Vente aquí, suave, suavecito Acércate el cimiento poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida aquí a mi ladito Dejémonos llevar poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, boom, boom, boom Vente lo que se, se, se Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas lo que hacer Me llevas tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pides, por favor De lo que sepan, toma Por prender la flama, flama Yo no soy drama Drama Hey, boy, me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esta noche solo estemos tú y yo No soy drama, boom, boom, boom Vente lo que se, 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 se Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas lo que hacer Me llevas tu cama, cama Si tú me llamas, si tú me llamas Y no me pides, por favor De lo que sepan, toma Por prender la flama, flama Ya no soy drama, drama Si tú me quieres yo también, pero no me hagas lo que hacer Me llena tu cama, me llena tu cama Si tú me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sepan, toma Por prender la flama, flama Ya no soy drama, drama Y no me pides, no me pides, no me pides Nene, me pides, no me pides, no me pides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You cannot fuck with this energy You cannot fuck with this energy Can't get you off my mind, I can't get you No, no, don't wanna lie, I won't let you Can't get you off my mind, I can't get you No, no, don't wanna lie, I won't let you Can't get you off my mind, I can't get you No, no, don't wanna lie, I won't let you 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 Can't get you off my mind, I can't get you No, no, don't wanna lie, I won't let you Can't get you off my mind, I can't get you No, no, don't wanna lie, I won't let you No, no, don't wanna lie, I won't let you No, no, don't wanna lie, I won't let you No, no, don't wanna lie, I won't let you I won't let you I won't let you I won't let you Can't get you off my mind, I can't get you No, 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 no ¡Suscríbete! Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Miss California I just wanna know ya I just wanna do-do-do-do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do-do-do-do with you Toma me negreza, mueve tu cabeza Muévete negreza, toma mi cabeza Vestas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Toma me negreza, mueve tu cabeza Muévete negreza, toma mi cabeza Vestas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma Siente mi aroma, na-na-na Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California I just wanna know ya I just wanna do-do-do-do-do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do-do-do-do-do with you Toma me negreza, mueve tu cabeza Muévete negreza, toma mi cabeza Vestas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Toma me negreza, mueve tu cabeza